En Apocalipsis, capítulo 7, versículo 3, un ángel está diciendo a otros, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus fuentes a los siervos de nuestro Dios. Hemos visto entonces, hermanos, a partir del Antiguo Testamento, yendo a la Escritura, que cuando el apóstol Juan aquí habla de sellar a algunos, que él llama 144.000, está hablando de la Iglesia. El número 144.000 es un número simbólico que está refiriéndose a la Iglesia. Todos los creyentes, de todos los tiempos, en todos los lugares del mundo, son sellados por el Espíritu Santo, dando fe de que son propiedad de Dios, y por lo tanto Dios les preservará, les autenticará y les guardará fieles en la fe. Ese es el propósito, que usted y yo, hermanos, viviendo en este tiempo, ante el sufrimiento originado por el pecado, por la providencia de Dios, nos mantengamos fieles en la fe. Fieles en la fe. No que el pecado sea ordenado por Dios, no lo estoy diciendo. Hay razones por las que sufrimos. Una de ellas, las consecuencias de nuestro propio pecado. Otra, Dios en su providencia, lo determina. Así que, 144.000 es un número simbólico que señala a toda la Iglesia. Si fuéramos de nuevo a Apocalipsis 1, encontraríamos que Juan, en el capítulo... Ah, bueno, voy a dar un momento en reversa. Leamos ahora Apocalipsis 7, del versículo 9, perdónenme, del versículo 4 al versículo 8. Dice, De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Sabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. La pregunta es, ¿quiénes son? ¿O a quiénes está refiriéndose Juan cuando habla de 12.000 sellados de cada una de las tribus mencionadas? Veamos esto. En Apocalipsis capítulo 1, Juan nos introduce en el libro. Capítulos 2 y 3, Juan hace un llamado a la Iglesia a vivir en santidad. Capítulos 4, Juan presenta a Dios como el Padre soberano. Dios, el Padre, es soberano. Capítulos 5, Dios el Hijo es el Rey Universal. Capítulos 6, Dios el Hijo es Juez. Capítulos 7, acabamos de hablarlo. Dios, el Espíritu Santo manifiesta pertenencia y protección para los suyos. Es lo que ha hecho en los versículos 1 al 4. Ha presentado la obra del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Que está representada por esos 144.000. Ese es el contexto que traemos. ¿Cómo responderíamos entonces a la pregunta? ¿Quiénes son o a quiénes señalan con esos 12.000 de cada tribus mencionada? ¿Usted qué piensa? Pues, la verdad, no tengo un conocimiento amplio de ese pasaje. Pero yo, digamoslo, entendería que se refiere a la Iglesia, ¿no? Pensaría que mantiene el mismo hilo de los 144.000 en cuanto a significado de que es la Iglesia. Gracias, hermano Gerson. ¡Qué buena respuesta! Noten lo que acaba de decir el hermano Gerson. Por eso vamos al contexto. El apóstol Juan viene en una línea de pensamiento. No habría ninguna razón para que él rompiera esa línea de pensamiento. Viene hablando de la Iglesia, 144.000. Representa a la Iglesia. Vamos a mirar qué es lo que hace él entonces aquí, cuando menciona tribus de Israel, y de cada una de ellas menciona 12.000 sellados. La primera pregunta también que debemos responder, o más bien, otra pregunta que debemos responder. ¿Aquí se está hablando de un Israel físico o se está hablando de un Israel espiritual? Estamos hablando, hermanos, de un Israel espiritual. Es cierto que el término Israel como tal, no es usado en el Nuevo Testamento para señalar de manera directa a la Iglesia. Por lo menos hasta donde yo sé, no hay un versículo que diga Israel es la Iglesia espiritual. No lo hay. No lo hay. Pero sí se presenta a la Iglesia como el Israel de Dios. Gálatas 3.29 Y si vosotros sois de Cristo, quienes son de Cristo, la Iglesia, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Romanos 4.11 Romanos 4.11 Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo, que tuvo aún estando, leyendo terrible, perdónenme. Y recibió la circuncisión para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O era el símbolo de formar parte de Israel en la circuncisión. Y hablando de Abraham, dice que recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Y cuando él recibió eso, él era incircunciso. ¿Para qué? Para que fuera padre de todos los creyentes. Ahí está la Iglesia. Romanos 2.28 Y 29 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Sino que es judío, bien, el que lo es en lo interior. En espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Noten ustedes cómo aquí se está presentando a la Iglesia como el Israel de Dios. Filipenses 3.3 Porque nosotros, y a quienes está escribiendo el apóstol en Filipenses, a la Iglesia. Y Pablo está diciendo, nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos, para afasearlo, Israel. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Voy a leer una cita de un teólogo de nombre George Eldon Blatt. Si los creyentes son los verdaderos hijos de Abraham, la verdadera circuncisión, entonces debemos llegar a la conclusión de que la Iglesia es el verdadero Israel espiritual. Aun cuando la palabra misma no se haya usado en relación con la Iglesia, Creemos que esto es confirmado por la expresión, el Israel de Dios, en Gáratas 6.16 Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 2, hermanos. Y noten la diferenciación que está haciendo Juan acá. Apocalipsis 2.9 Cuando el Señor Jesucristo le está escribiendo por pluma de Juan a la Iglesia en Esmirna, le dice Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la ablaceña de los que se dicen ser judíos. Y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y pase a Apocalipsis 3.9 He aquí, escribiéndole a la Iglesia en Filadelfia, He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Vuelvo a citar el teólogo. Hay hombres que real y exteriormente son judíos. El Israel literal. Pero en realidad no son verdaderos judíos. Es decir, el Israel espiritual. Sino que siguen los caminos de Satanás, más que los de Dios. Así pues, distingue Juan acá, entre el Israel espiritual y literal. Le sería posible hablar de las doce tribus de Israel, y al hacerlo quisiera designar a aquellos que son verdaderos judíos. Es decir, la Iglesia. La Iglesia. Entonces, Juan está hablando no con el propósito de presentar al Israel histórico, hermanos. Él está hablando del Israel espiritual. Siguiendo la línea y el contexto que mencionó el hermano Gerson. Si hay 144.000 que están señalando a la Iglesia, al Israel espiritual, si el apóstol Juan, que a lo largo de Apocalipsis, ha demostrado conocer muy bien el Antiguo Testamento, ¿Qué razón tendría él ahora para romper su hilo de pensamiento y pasar a hablar del Israel literal? Hay otra razón por la que pensamos, que la lista en Apocalipsis capítulo 7, del versículo 5 hasta el 8, es la Iglesia. Y esa razón es porque esta lista que Juan está escribiendo aquí no concuerda, no concuerda con ninguna otra lista de las doce tribus de Israel. No tenemos tiempo hoy para revisarlo, pero si usted va a Génesis 49, en donde Jacob está hablando y menciona las tribus, las tribus que hay mencionadas aquí no son, o más bien, las que Juan menciona en Apocalipsis 7 no son las que hay en Génesis 49. Siendo Juan un conocedor, un excelente conocedor del Antiguo Testamento, lo cual está demostrado en más de 300 citas o alusiones que él hace al Antiguo Testamento en Apocalipsis. Sería muy extraño que él hubiera cometido el error si quisiera mencionar al Israel físico de hacer una lista diferente a la de Israel que aparece en su Génesis 49. Así que la lista que hay en Apocalipsis 7 del versículo 5 en adelante, cuando él habla de 12.000, también ese 12.000 es un número simbólico. ¿Cuál es el propósito de Juan aquí? Presentar la gloria del Cristo. Eso es lo que Juan está haciendo acá, ya lo revisaremos. En ese listado de 12 tribus, Juan busca presentar la gloria de Cristo. Ok, 144.000 representa la iglesia. Ahora Juan disgrega, separa la iglesia en 12. En 12. Y a cada una de esas 12 tribus mencionadas, Juan le asigna el número 12.000. 12 tribus cada una 12.000. Multiplique 12 tribus por 12.000 sellados. Nos lleva al número 144.000 que anteriormente hemos visto representa a la iglesia. ¿Cuál sería el propósito de hacer esa distinción de Juan también en el mundo del mundo? Perdón, hermano Juan Carlos, un poco más fuerte. ¿Cuál sería el propósito de Juan hacer esa distinción de 12, de 12, de 12? Ahí en Apocalipsis 7 y también con respecto a lo que yo estaba diciendo a la iglesia, que el Israel es titular, ¿cómo podríamos conciliar eso con Romanos 11 desde el 18 hasta el 25? ¿Qué dice ahí, hermano? Que nosotros hemos sido infectados. Ahí habla de los gentiles que entran a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos? Por eso, entonces, ¿quiénes son gentiles? ¿Quién es Israel espiritual? ¿Quién es Israel literal? No sé si lo voy a responder bien. En Apocalipsis 7 le está hablando de la iglesia. La iglesia está formada por judíos que se han convertido al Señor, que han reído en Cristo, y por gentiles. Esa es la iglesia. Cuando habla de de insertarcos, está hablando de que los gentiles hemos sido insertados, los gentiles hemos sido insertados, tomándolo a partir de las frases de Jesucristo en Juan. Pero, ¿hemos sido insertados en dónde? En el tronco. ¿Y quién es el tronco? Israel. ¿Literal o espiritual? Espiritual. Aquí estamos hablando de un Israel espiritual. Pero lo que estás diciendo me parece a mí que no coincide con Romanos 11. Pues, yo te invitaría a que lo revises bien, porque ahí hay una distinción clara que tocaría conciliarlo con Apocalipsis 7. No, hermano, porque es que lo que él está haciendo aquí en Apocalipsis 7 no es presentando la iglesia, es presentando a través de la iglesia la gloria de Cristo. Dejen avance en el tema y creo que podremos conciliarlo. Él no está mostrando acá ni está diciendo estos son judíos, estos son gentiles. No, él no está diciendo eso. Y las escrituras abundan y el mismo Pablo lo ha dicho antes. Que no son los hijos, que no son los circuncidados sino los hijos espirituales quienes han creído en Cristo, la iglesia. el propósito de Juan aquí no es mostrar la iglesia como tal, la procedencia de la iglesia, ni explicar ese texto en romanos, ni explicar las palabras de Jesús en Juan. El propósito de Juan aquí es presentar a través de la iglesia a Jesucristo. Pero lo investigo, hermano. Sí, lo investigo. Yo considero que está claro, hermano, se ha dicho hasta la sociedad y las escrituras nos hablan que no es un Israel literal, es un Israel espiritual y en romanos cuando Pablo está hablando de los gentiles que somos injertados, somos injertados a ese Israel espiritual que también en Apocalipsis se muestra como la iglesia. Y es interesante también tener en cuenta por qué él está hablando eso a los gentiles, para que no nos embanezcamos, para que recordemos que estamos y formamos parte de la iglesia de Jesucristo única y exclusivamente por la gracia de Dios, formamos parte del Israel espiritual. No considero que haya discrepancias en estos versículos. Pero lo reviso, hermano, gracias, hermano, pero lo reviso. Sí, hermano, escúchame, pues a mí me parece que el contexto general del pasaje que menciona el hermano Juan Carlos es la elección. Hay un versículo muy interesante, me parece a mí en el capítulo 9, versículo 4, desde el 3, cuando Pablo se desea sin no serán a tema separado de Cristo por amor de sus hermanos que son sus parientes los cuales según la carne que son los israelitas. De estos israelitas miren lo que ellos tienen, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriérricas y de los cuales según la carne no Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los hijos amén y sigue no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los descendientes no todos los que descienden de Israel son israelitas ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac será llamada descendencia y sabemos también que Abraham fue hecha la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra pues me parece que de pronto por ahí puede haber alguna forma de empezar a solucionar digamos la la inquietud del hermano Juan Carlos haciendo relación en estos pasajes gracias hermano lo revisaremos hermano Juan Carlos alguna otra pregunta por favor perdóname soy hola hermano José María ¿en dónde acaba la promesa la iglesia somos los creyentes la iglesia somos los creyentes Dios llamó a algunos de la nación de Israel y a otros de los gentiles esos somos la iglesia hermano amén hermano todas las familias de la tierra pero el desarrollo en las escrituras que no tenemos tiempo ahora para mirarlo nos lleva a como Dios en razón del pecado de Israel y en razón de la negativa de recibir a su hijo Jesucristo como salvador dice Pablo que se volcó a los a los gentiles tengo otra invietud si perdóname mi baño no quiero vender a nadie ni a nadie entonces Jesucristo hace pasar a la iglesia por la tribulación hermano estamos a portas del capítulo 8 de Apocalipsis en donde vienen las 7 trompetas y se va a hablar de mucho dolor la iglesia necesita ser guardada y preservada para que en medio de esa tribulación se sostenga firme en su fe pero no nos salgamos hacia el término de la gran tribulación llegaremos allá hermano José María déjenme avanzar por favor porque no quiero que se me quede el tema a mitad de camino como es presentado Jesucristo en cada una de las tribus mencionadas estamos diciendo aquí hay 12 tribus mencionadas estamos diciendo representan a la iglesia y hay un propósito aquí de Juan que es presentar a nuestro Señor Jesucristo hermanos recordemos que los nombres para la época en que fue escrito Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tenían un significado muy especial señalaban al carácter de la persona entonces versículo 5 de la tribu de Judá 12 mil sellados el término Judá señala a aquel por quien Yahvé es alabado no es la iglesia hermanos el vehículo a través del cual por la obra de Jesucristo en la cruz Dios ha de ser alabado lo que está diciendo Juan allá porque lo escribió así pues no lo sabemos pero lo que está diciendo es de la tribu o de aquellos o forman parte de la iglesia que son todos aquellos por quienes Dios es alabado y hoy siglo 21 eso nos enfoca en la iglesia vayamos a Génesis 49 10 aquí jacob está profetizando acerca de sus hijos que más tarde vendrían a ser las tribus jacob 49 10 miren lo que está diciendo aquí no será quitado el cetro de judá ni el legislador de entre sus pies y está hablando de judá hasta que venga siglo y a él se congregarán los pueblos está señalando sin duda a jesucristo porque si nosotros vamos a apocalipsis 5 5 ahí nos está hablando de que jesucristo es el león de la tribu de judá el león que ha vencido pero además de eso aquí el término silo hace referencia a salvador es un nombre propio silo es un nombre propio usado en el antiguo testamento en algún caso para señalar una ciudad donde estaba el tabernáculo pero también hace referencia a nuestro señor jesucristo es decir Juan nos lleva como acostumbra hacerlo al antiguo testamento cuando él menciona las doce tribus nos está llevando nos está diciendo oiga vaya al antiguo testamento y miren el antiguo testamento como esa tribu apunta a jesucristo yo la sé yo he reunido algunas acá estoy pensando por Juan yo he reunido aquí algunas doce tribus estoy mencionando doce tribus y cada una de esas doce tribus apunta a jesucristo judá fue el primogénito en vez de rubén eso lo miraríamos luego pero el tiempo se nos acabó rubén pecó gravemente así que jacob le retira la primogenitura a judá le entrega la primogenitura a judá Juan está presentando en esa lista en primer lugar a aquel que es el primogénito ahora vaya a colosenses 1.15 lástima que se nos fue el tiempo hermanos y note lo que decía ahí hablando de jesucristo él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda la creación luego Juan dice de la tribu de rubén 12.000 senados entonces es la misma vamos al nuevo testamento que es esta tribu que pasó con la tribu de rubén quien fue ese rubén que sucedió con rubén rubén deshonró el lecho de su padre por eso rubén perdió la primogénitura y el liderazgo de israel si rubén deshonró el lecho de su padre perdió la primogénitura y el liderazgo de israel porque Juan lo incluye acá para señalarlos a nosotros como iglesia la necesidad de un sanador porque como Rubén pecó de manera grave deshonrando el lecho de su padre nosotros hermanos pecamos de manera grave y necesitamos de un salvador y necesitamos un salvador y formamos parte de la iglesia aquellos que por la gracia de Dios hemos sido llevados a los pies de Jesucristo porque en él está la salvación luego menciona Agat Apocalipsis 7 de la tribu de Judá 12.000 sellados de la tribu de Rubén 12.000 sellados de la tribu de Gad 12.000 sellados Gad era un vencedor triunfante en las guerras hacía huir y aún perseguía a sus enemigos a sus enemigos Jesucristo en Juan 16.33 dijo yo he vencido a Pablo en Romanos 8.37 dice somos vencedores por medio de Jesucristo 1.4 4.4 y termino hermanos ya somos el segundo típico 1.4 4.4 hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo y aquí hemos vencido versículo 3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido Juan va presentando una a una tribus de Israel vaya al antiguo testamento entonces asocia 12.000 que es ese 144.000 desgregado la iglesia presentando aquí a Juan ese es el llamado ¿por qué hermanos? ¿por qué? porque en medio de la tribulación de los acontecimientos antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que se está andando hoy 2 de diciembre de 2012 la iglesia necesita estar firme vivir en santidad capítulos 2 y 3 de Apocalipsis y presentar a Jesús y presentar a Jesús luego en Apocalipsis 7 el pasaje que nos falta nos va a mostrar a esa iglesia alabando y glorificando a Dios y exaltada en los cielos ¿por qué hay énfasis en el capítulo 7 hermanos? por las dudas que surgen porque en los últimos años se nos han enseñado cosas contrarias con mansedumbre con amor tener claro este concepto y compartirlo con otras personas hermano Camilo que no quiero quiero hablar ahora es que para las gracias y que permites para estudiar tu palabra No es fácil entender, no es fácil entender, pero es porque nos quieres tener ahí sometidos y sometidos a tus palabras, buscando, buscando tu voluntad, buscando la verdad. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por las personas que se preocupan por enseñarnos a nosotros, por guiarnos, y bendice este resto de vida, que es para gloria y honrar a tu nombre. Oramos en lo que dice el Señor, que es el Señor. Amén.